Septiembre es el mes de las celebraciones para Disney y por el aniversario del lanzamiento de la plataforma de streaming, el Disney Plus Day. Es una ocasión en la que se celebra un año más de los contenidos para toda la familia. Inicialmente se celebraba en noviembre pero este año el evento virtual tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en el que además de anunciar sus próximos proyectos lanzarán promociones en los parques temáticos y sorpresas. Aquí te cuento rápidamente los estrenos que llegarán porque habrá más emoción tanto para los que ya son suscriptores como para los que se suman al servicio. Thor 4 Amor y Turenó la cuarta y última película del superhéroe nórdico y dos meses después de su llegada a los cines podremos disfrutarla también desde casa. Pinocho, el ganador del premio Oscar Robert Zemeckis, dirige esta película de acción real que es la nueva versión de la entrañable historia de una marioneta de madera que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad. Frozen 1 y 2 Cine Alone, Disney Plus presenta nuevas versiones de las películas de Walt Disney Animation Studios para sumergirse plenamente con su música con las letras de las canciones en pantalla. Cars, aventuras en el camino, quedan disponibles todos sus episodios. Ray McQueen y su amigo Mate protagonizan esta nueva serie en la que emprenden un viaje juntos a través de EEUU con el objetivo de reunirse con la hermana de Mate. Dancing with the Stars, una mirada retrospectiva a los 20 bailes más memorables de sus 30 temporadas elegidos por los Pro Dancers. Las aventuras de Barty Gregory, un explorador de National Geographic, lleva a los espectadores a realizar travesías épicas y emocionantes a los lugares más espectaculares y ocultos del mundo silvestre. Creciendo, creada por Brie Larson y Kurt Hauss, es una innovadora serie documental que explora los retos, los triunfos y las complejidades de la adolescencia a través de 10 historias sobre la madurez. Marvel Studios asambre de Making Up Door, Love and Thunder, una mirada divertida al detrás de escena de cómo se hizo la película. Obi-Wan Kenobi, el regreso del Jedi, con imágenes nunca antes vistas, vividas, historias personales y momentos significativos, cuenta cómo se hizo la serie original del Lucasfilm para Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, una historia épica que comienza 10 años después de los dramáticos sucesos transcurridos en Star Wars, la venganza de los Sith. Tierra incógnita, serie original de Disney Plus producida en Latinoamérica. Welcome to the Club es un nuevo corto de los Simpsons. Liz hasta decidirá convertirse en una princesa. Se sorprende cuando se da cuenta de ser mala, podría ser más divertido. El estreno del cuarto episodio de She-Hulk y el miércoles 21 de septiembre llegará Star Wars Andor, tres capítulos en estreno simultáneo. Este año el Disney Plus Day se realizará al día previo al inicio de la convención de 23 Expo de Ultimate Disney Fun Event que se llevará a cabo en California del 9 al domingo 11 de septiembre. Si ustedes aún no cuentan con esta plataforma, en la descripción ustedes van a encontrar el link para suscribirse a un solo clic. Así que muy pendientes de todos los estrenos que llegan a la plataforma de streaming. Mi nombre es Maritza Ariza y aquí como siempre con la información de la cultura y el entretenimiento y de todas estas plataformas de streaming.